Hola a todos, intento demostrarles estos dibujitos, aquí se arruinó porque con el pegamento poniéndolo se arruinó, vas a ver este en blanco y negro, aquí está una persona que no quiero mostrarles porque es personal y acá otros dos personajes y los puedo mostrar, aquí es perfectamente así y está la motivación porque es así en la historia y tiene que estar un poquito guardada esta otra chica, voy a mostrarles estos dibujitos que he hecho y después he hecho copias muy pequeñas, así que podría ponerlas sobre esto que después se va a poner en estos dos, aquí está muy grande, perfecto tiene todas las cosas para dibujar, pintar y todo, bueno hoy les voy a mostrar cosas buenas buenas para dibujar, bueno, este es un cuaderno que he hecho yo, aquí aquí están las cosas de Soy Luna, lo he hecho cuando tenía los trasferellis de Soy Luna, que siempre no sé cómo se llama en español, pero lo llamo trasferellis porque es como se llama en italiano, he hecho este cuaderno a tema Soy Luna porque me parecía muy bueno algunas partes de los trasferellis porque es muy especial este cuaderno pueden no sé si se oye pero si se oye un poco de ruido porque es escuchen es muy particular cuando lo vas a tocar y bueno aquí he puesto estos otros trasferellis y aquí he puesto este y aquí he puesto este y aquí estos también esto no estaba en la imagen no sé por qué estos dos están aquí y bueno este cuaderno es bueno para dibujar creo que es grabado también la tipología del cuaderno que es porque el papel del cuaderno es muy particular puede dibujar sobre todo soy de la teoría que puedes dibujar con todo sobre todo claramente está algo que no se puede utilizar pero muchísimas cosas las puedes utilizar ahora estoy utilizando estos miren es muy difícil para mí grabar hoy porque estoy muy cansada con los ojos pero intentamos ah voy a mostrarles los que he utilizado hoy para hacer dibujos pintados y bueno no sé si están en su país pero pueden verlos y encontrar cosas similares esto sí porque los vi también en la violeta y su luna en algunas escenas que los van a utilizar cuando actúan que están escribiendo algo estos son de se ve sí estos son muy especiales no recuerdo como los he encontrado pero si los encuentran no recuerdo si no 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 me recuerdo donde los encontré estos son de una producción de Italia tenía mantinta bonita y son muy buenos es muy fácil pintar con estos y también el sacapunta es de la misma producción creo que en internet lo puedan encontrar de seguro aunque se ha escrito algo no se ve bien porque es muy brillante disculpen bien esto es lo que no vas a pagar pero es muy bueno y tienes tres de estos así que puedes hacer con este sacapuntas tres diferentes puntos y si son estos también yo dibujo en manera diferente porque utilizo estas no veo si es así o así que se debe poner para leer esta es una una pluma que se puede borrar este es su pegamento y es muy bueno dibujar con las plumas que tiene el pegamento no se como la van a llamar exactamente nosotros tenemos algunos nombres pero son en italiano así que no se esta es muy 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 buena si la van a encontrar en internet la pueden comprar porque yo dibujo muchísimo con esta y también si después voy a utilizar los pinceles los otros colores para cubrir las líneas porque esta es como como si fuera esta pero no puedo utilizar esta porque prefiero la pluma y lo puedes borrar o lo puedes cubrir con estos que son muy buenos que ya he mostrado puedes hacerlo con el negro o puedes utilizar el color que es exactamente lo que has dibujado y nada creo que ya conocen mis dibujos los nuevos pueden encontrarlos en la playlist que se llama dibujos están los simplemente pintados y están los dibujados pueden empezar pintando bueno les voy a explicar lo que he hecho yo he empezado pintando después a la ventana he hecho todos los dibujos que quería así que aprendí a ver las líneas y aprender cómo se hacen algunas formas porque se pueden hacer de manera muy fácil algunas formas con la geometría o cómo se envía con las letras poniendo las letras en manera diferente y poniéndolas juntas y así es muy 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 fácil dibujar y después cuando puedes recordar algo intenta hacer copias siempre mirando la imagen que quieres y después si te la sabes perfectamente como es puedes hacerlas sin mirar el original pero si quieres ser segura puedes siempre ponerte la imagen enfrente y hacer copias o ponerla al lado y hacer copias como prefieres y bueno yo me canso mucho porque ahora si quiero dibujar tengo que estar en un lugar con muchísima luz y no puedo estar en lugares con muchísima luz pero para empezar si no si no si no puedo utilizar muchísimo las cosas electrónicas puedo dibujar y pintar e intento pero hoy quería mostrarles algo y gracias a todos bye y si quieren ver algunos dibujos los voy a encontrar algunos están en mi celular y los puedo compartir otros no he hecho fotos pero las puedo buscar y hacer fotos y subir bye bye